Buenas tardes, profesor. 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 Listo, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, ya. Vengan todos ustedes. Parece las cinco de la mañana que me congelan los huesos. A ver, prendemos, camarita, un instante, por favor, para poder mandar la evidencia al grupo, ¿ya? Ya saben cómo trabajamos. Samarita, Dailín. ¿Señor? Hay que prender la camarita un instante para poder tomar la evidencia y mandarla al grupo de WhatsApp. Es muy importante. Ay, profesor. Luego la podemos apagar de nuevo, no hay problema. Profe, soy nueva y no se utiliza mucho esto, pues. La cámara. No sabes. Estás en tu celular, ¿cierto? Sí, señor. Ya, a ver. Ahí sí, me agarraron. ¿Alguien me puede ayudar con eso de los chicos? ¿Dónde está el costado del micrófono? Ahí está un botoncito que es detener o activar video. Eso te sirve para activar la cámara. Ya. A ver, fíjate. Ok, déjame ver. A ver. Ya voy. No tienen frío, yo tengo frío. No, no. Dime, Dailin. No, no me aparece. Bueno, vamos a tomar así como estamos, ya. Y luego vemos cómo te ayudo con eso en la, en la tarde, a ver cómo hacemos con eso. Ya, Dailin, para que en las próximas clases no haya ese problema, hija, ¿ya? Toca, profe. Ya, listo. A ver, vamos a tomar el pantallazo. A ver. Listo. Y lo mandamos al WhatsApp del grupo. Pueden apagar sus camaritas. Regresen a su refugio. Muy bien, chicos. Porque yo también me voy a... Qué frío. Horrible, horrible. A ver, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es? Bien, ahí están los que estamos empezando. Estamos empezando. Piero, Angelo, Dailin y Samara. Los demás deben seguir de ocasiones por Aruba, por allá, por, por otros lugares. Muy bien. Empecemos, entonces, compartiendo la pantalla. A ver, Miguel. Prefe, al final de la clase lo va a mandar para imprimir, ¿no? Claro, claro, mami. Sí, 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 como siempre. No hay problema. Ok. Nos escondimos y compartimos. Listo. A ver. Sí se visualiza bien. Si tienen algún problema de visualización y no se me escucha, inmediatamente me lo escriben o me lo dicen. Sí, porfa. Sí se ve y sí se escucha, ¿verdad? Sí. Ok. A ver. Lunes 9 de agosto del 2021. Hoy. Primer tema del tercer bimestre. Razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Ya todos sabemos las razones trigonométricas al revés y al derecho, ¿verdad? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y ya sabemos que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Además, sabemos que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto, secante, hipotenusa entre cateto adyacente y cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Bien, con esos conocimientos iniciales vamos a desarrollar este tema. Ángulo en posición normal. Aquí le conocemos o le llamamos como ángulo en posición normal. Es aquel ángulo trigonométrico cuyo vértice coincide con el origen en el sistema cartesiano. Su lado inicial siempre va a coincidir con el semieje positivo de las abscisas. Es decir, el eje horizontal. El eje X, ¿correcto? El eje X, ¿ya? El eje X. Es decir, este que está acá. Este eje horizontal es el eje X o de abscisas. ¿Correcto? Y el lado inicial del ángulo trigonométrico siempre va a estar ubicado acá. El punto de origen del vértice, es decir, del ángulo, estará en el origen de coordenadas, en el cero. Y su lado final se va a ubicar en cualquier región del plano. En este caso, para el ejemplo, está aquí. Puede haber estado por acá, puede haber estado aquí o en este cuadrado. No importa. No importa. Para que sea normal, ángulo en posición normal, tiene que tener dos condiciones principales. ¿Cuál es? Que el vértice tiene que estar en el origen de coordenadas, en el cero. El vértice tiene que estar ahí. Y el lado inicial tiene que estar aquí, en el semieje de las abscisas positivas. Semi eje X positivo, que es el lado derecho. Con esas dos condiciones podemos hablar, o podemos decir que estamos hablando de ángulos en posición normal. Entonces, estamos especificando acá que este es el origen de coordenadas, que este es el lado inicial del ángulo en posición normal, que este es la medida del ángulo en posición normal, y que este, en este caso, es el lado final del ángulo. Las razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Para calcular las razones trigonométricas, es decir, las RT, para no escribir toda la palabra grande, se necesita un punto perteneciente a su lado final. Vale decir que si yo tengo, en este caso, no mira el ángulo en posición normal, cumple la condición. El origen, ¿dónde está el vértice? En el origen de coordenadas. El lado inicial, aquí está, en el semieje positivo de las abscisas. Y el ángulo, el lado final está acá. Pero necesitamos saber en qué punto está ese lado final. ¿Para qué? Para generar un par ordenado. Una coordenada cartesiana. Entonces, tenemos el ángulo A, O, B, acá, A, O, P, perdón, punto P, está formado por las coordenadas A y B, para darle una coordenada general. Ahora lo vamos a ver en los ejercicios del desarrollo completo, ¿no? Miren, este, este lado tiene una medida, que para este efecto general va a medir A. Y este de acá tiene una medida B, ¿no? Porque va hasta el punto B. Viene para acá. Viene para acá. ¿Y qué hemos formado acá? Este paralelo B viene para acá. ¿Qué hemos formado? Un triángulo rectángulo. Y sabemos que las razones trigonométricas solamente, solamente trabajan en los triángulos rectángulos, no en los demás. Por eso es un triángulo muy especial. Entonces, el seno. Ya sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, el ángulo trigonométrico, ¿quién es? Este verde, mira. Este es el ángulo trigonométrico. ¿Cómo se llama? Tita. Este ángulo trigonométrico, ¿cuál es su cateto opuesto? Esta medida de acá. Esta medida de acá, ¿de dónde salió? De esto, ¿no? ¿Cuánto mide B? Esto es B. Y la hipotenusa siempre va a ser la diagonal, la que está frente, la que está frente al ángulo recto. Frente al ángulo recto siempre va a estar la hipotenusa. Recuerda, esto es B, y esto será A. Y entonces, el cateto opuesto B, la hipotenusa R, ordenada entre radio vector, B sobre R. Coseno, adyacente sobre hipotenusa, A sobre R. Tangente, igual, opuesto sobre adyacente, B sobre A. O tangente, adyacente sobre opuesto, la inversa, A sobre B. Secante, hipotenusa sobre adyacente, R sobre A. Y cosecante, hipotenusa sobre opuesto, R sobre A. Estos catetos serán opuestos o adyacentes dependiendo del ángulo trigonométrico. Si este es el ángulo trigonométrico, su opuesto al frente, su adyacente a su costado, a su lado, junto a él. Bien, vamos a ver por acá algunos conceptos más. Además, tenemos que tomar en cuenta en el sistema cartesiano estos datos importantes. En un plano cartesiano, en un sistema de coordenadas, nosotros trabajamos por cuadrantes. Tenemos cuatro cuadrantes, cuatro partes. Se divide en cuatro. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y nótese que los cuadrantes se van a ir posicionando en contra del sentido de las agujas del reloj. El reloj gira hacia la derecha, ¿verdad? Esto está girando hacia la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. En sentido contrario. ¡Ojo! A ver, parece que se han, se han, se han incluido más. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Está Giancarlo y está Tatiana. Muy bien. Profesor, yo estoy desde hace rato. Mi corazón, si recién me doy cuenta, porque está concentrado en lo que decía. Está muy bien. Está muy bien. A ver. Entonces, trabajamos por cuadrantes. En el primer cuadrante, y esto es importante, no se olviden. En el primer cuadrante, aquí, en este primer cuadrante, todas, absolutamente todas las razones trigonométricas son positivas. Todas. Todas. Todas las razones trigonométricas son positivas. Y vamos a poner así, son positivas. Todas. Las seis razones trigonométricas, todas son positivas. Muy bien. En el primer cuadrante. Y en el segundo cuadrante. Ah, el segundo cuadrante. ¿Cómo lo vas a recordar esto? A ver. Segundo. Segundo. ¿Con qué letra empieza? Con la letra S. ¿No es cierto? Con la letra S de seno. S de seno. Entonces, el seno y la cosecante son positivas en el segundo cuadrante. El seno y la cosecante son positivas en el segundo cuadrante. Y vamos a ponerlo así. Aquí vamos a poner de esta manera. El seno y la cosecante son positivas en el segundo cuadrante. Muy bien. Primer cuadrante, todas positivas. Segundo cuadrante, seno. Seno y cosecante son positivas. Tercer cuadrante. Tercero. T de tercero. T de tangente. En el tercero, la tangente. Y su corrazón trigonométrica, la cotangente, son positivas. Mira, ve. Y entonces, nos vamos al cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante C. De cuarto. C de coseno. Entonces, aquí, el coseno. El coseno y la secante siempre es la razón y su corrazón trigonométrica. Ya nosotros hemos visto ese tema en el primer trimestre. Coseno y secante. Esos dos son positivos. Profesor, ¿qué quiere decir? En el segundo cuadrante, solamente el seno y la cosecante son positivos. Es decir, todas las demás van a ser negativas. Exactamente. Lo mismo pasa en el tercer cuadrante. Solamente van a ser positivos, tangente y cotangente. Las demás, negativas. En el cuarto cuadrante, solamente será positivo, coseno y secante. Todo lo demás será negativo. ¿Correcto? Bien. Ángulos cuadrantales. ¿A qué se les llama ángulo cuadrantal? Son aquellos ángulos que también están en posición normal, pero el lado final va a coincidir con cualquiera de los semiejes cartesianos. ¿Ok? Veamos aquí, en las gráficas, los ejemplos. Acá tenemos el lado final en el semieje. ¿Puedes decirlo un poquito? Papá lindo, esto lo voy a mandar al grupo de WhatsApp, no te preocupes. Bueno. No, imagínate, me va a faltar tiempo para desarrollar el tema y no podríamos avanzar. Mira, se han pasado veinte minutitos ya. A ver, mira. Tenemos, en esta primera gráfica, el lado inicial en el semieje X positivo, y el lado final iría hasta este semieje Y positivo. Que tenemos un ángulo que se formó de noventa grados. Es un ángulo cuadrantal. Si nos vamos hacia el otro semieje, se forma el ángulo de ciento ochenta grados. Ángulo cuadrantal. Si nos vamos hacia el siguiente semieje, tenemos ángulo de doscientos setenta grados. Va sumando de noventa y noventa. Son ángulos rectos. Ángulo cuadrantal. Y si damos toda la vuelta hasta el último semieje, que es donde empecé, trescientos sesenta grados, ángulo cuadrantal. A esos ángulos se les conoce como ángulos cuadrantales. ¿Por qué? Porque abarcan, perdón, un cuadrante completo. El primer cuadrante completo, el primero y el segundo juntos, el primero, el segundo y el tercero, y la vuelta completa que abarca los cuatro cuadrantes. Esos son ángulos cuadrantales. ¿Ya? Esta tablita debe acompañarlo siempre. ¿Ya? Si en alguno de los ejercicios, problemas, es necesario esta tablita, yo se las voy a colocar en el... Se las voy a poner al lado del problema para que ustedes la puedan visualizar. ¿Ya? La puedan utilizar. Veamos que en la tabla, el ángulo de cero y tres... Para el ángulo de cero y trescientos sesenta grados, las razones trigonométricas son iguales, son las mismas. Va a haber variación si estamos hablando del ángulo de... Noventa grados, ciento ochenta grados y doscientos setenta grados. Vemos acá la distribución. ¿Qué significan las n's? Las n's significan que no es determinado. No, no está determinado esa solución. No es una solución como número entero. ¿Ya? Por eso se le pone n. Ángulos coterminales. Son aquellos ángulos trigonométricos que tienen... Mira, mismo lado inicial y mismo lado final. ¿Por cierto? Son aparentemente iguales, pero no lo son así. Se llaman coterminales. Fíjate bien. Este ángulo de cuarenta y cinco grados. Mira el ángulo verde de cuarenta y cinco grados. ¿Correcto? Lado inicial en este semieje. Lado final aquí. Es un ángulo en posición normal. Porque inicia acá en el vértice cero. Y su lado inicial está en ex. Positivo. Muy bien. Cuarenta y cinco. Este ángulo de azul. Que da toda la vuelta completa. Y termina en cuarenta. En este mismo lugar donde terminó el de cuarenta y cinco. Termina. ¿Cuánto mide? Cuatrocientos cinco grados. Pero empezó en el mismo sitio. Y terminó en el mismo sitio. Son coterminales. Y este otro rojo. Que va en sentido contrario. ¿Correcto? Que empezó acá. Y terminó en este lugar. Que mide menos trescientos quince grados. También empieza en el mismo. En el misma posición. Y termina en la misma posición. Los tres ángulos. De cuarenta y cinco grados. Cuatrocientos cinco grados. Y menos trescientos quince grados. Son coterminales. Porque así. Lo especifica. La teoría. Digamos así. ¿Qué quiere decir esto? Que si un ángulo. O. Varios ángulos. Empiezan en un mismo. Punto inicial. Y terminan en un mismo punto inicial. No importa. Cuántas vueltas haya dado. Ni en el sentido. En que vaya el ángulo. Si empieza. Y termina en el mismo sitio. Son coterminales. Muy bien. Observación. Las razones trigonométricas. De los ángulos coterminales. Son respectivamente iguales. Es decir. Si. Alfa. Y beta. Son ángulos coterminales. Se va a cumplir lo siguiente. ¿Qué se cumple? El seno de alfa. Es igual al seno de beta. El coseno de alfa. Es igual al coseno de beta. La tangente de alfa. Igual a la tangente de beta. La cotangente de alfa. Igual a la cotangente de beta. Secante de alfa. Igual a la secante de beta. Y cosecante de alfa. Igual a la cosecante de beta. Eso. Significa. Que va a suceder. Que el seno de 45 grados. Va a ser igual al seno de 405. Que la cosecante de 45 grados. Va a ser igual a la cosecante de 405. Que la tangente de 45. Va a ser igual a la cotangente de 400. O. Que. La. La. El coseno de. De menos 315 grados. Va a ser igual. Al. A la tangente de 45 grados. Eso quiere decir. ¿Por qué? Porque son coterminales. Y tienen esa característica. Ejemplo. Vamos a determinar. Si los ángulos son coterminales. En este primer ejemplo. Mil trescientos ochenta grados. Será coterminal con trescientos grados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para determinar si son coterminales. Lo primero que tengo que hacer es. Restar. ¿Qué voy a restar? El ángulo mayor. Menos el ángulo menor. Es. Mil trescientos ochenta. El ángulo menor. Es trescientos. Sencillo. Restamos nada más. Y al restar estos dos ángulos. Obtenemos como resultado. Mil ochenta. Mil ochenta. Grados. No olvidemos. Grados. Mil ochenta grados. Ahora. Lo que tengo que hacer. Es. Dividir. Esos mil ochenta grados. Entre. Lo que mide. Una vuelta. El ángulo de una vuelta. La vuelta completa. A la circunferencia. Es decir. Mil ochenta. Entre. Trescientos sesenta. Que es el ángulo de una vuelta. Y mil ochenta. Entre trescientos sesenta. Es tres. Me quedará cero de recibo. División exacta. Si mi división fue exacta. Quiere decir. Que esos ángulos son coterminales. ¿Por qué? Porque. ¿Cuántas vueltas he dado? He dado tres vueltas. Exactamente. Tres vueltas. Ni más. Ni menos. Ni un grado más. Ni un grado menos. Cuando tu división sea exacta. Chicos. Cuando su división sea exacta. Entonces. Con los ojos vendados. Así se caiga el mundo. Cuando. Esos ángulos son. O terminales. Ya. Entonces. Vamos a poner ahí. Así. Entonces. Mil trescientos ochenta. Trescientos grados. Son ángulos. O terminales. Veamos. Veamos. Si los otros dos ángulos. También son coterminales. Mil doscientos treinta. Y doscientos sesenta. Y que habíamos dicho. Que hacemos primero. Primero. Restamos. Correcto. Entonces. Tenemos por acá. Mil doscientos treinta. Menos doscientos sesenta. Y eso nos va a dar. Novecientos. Setenta. Novecientos setenta grados. Listo. Que sigue. Dividirlo. Entre. Trescientos sesenta. Que es lo que equivale. A una vuelta. No es cierto. Novecientos setenta. Entre. Trescientos sesenta. Entonces. Al dividir. Nos vamos a dar cuenta. Que. Si tú divides. Trecientos. Novecientos setenta. Entre tres sesenta. Esto te va a dar dos. Dos. Que va a ser setecientos veinte. Si es tres. Se va a pasar demasiado. Entonces. Al restar. Vas a tener como. Residuo. Doscientos cincuenta. Hay residuo. No es exacto. Como no es exacto. Y no puedes expresarlo. Como un número decimal. Decimos. Entonces. Con toda certeza. Esos ángulos. Esos ángulos. No son. Coterminales. Ya. Los ángulos. Mil doscientos treinta. Y doscientos sesenta. No son. Coterminales. Correcto. No son coterminales. Correcto. Bien. Hasta ahí. La parte. Teórica. Ya. Voy a. Voy a. Compartirles esto. En el. En el. Grupo de WhatsApp. Me dan un segundo. Para poder compartirles. Esta pizarra. Muy bien. Ya. Ahí. Está. En el. Grupo de WhatsApp. Ya. Ahí. Lo tienen. Bien. Bien. Chicos. Vamos a. A ver. Un ratito. Cómo. Cómo. Salgo de acá. Ya me desubiqué. Ya. Esta es la clase de. Más tarde. Bien. Salimos. Y volvemos a ingresar. Para trabajar con calma los problemas. Ya. Por favor. Regresa. Ya.